¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Levante 1, Sporting de Gijón 0, una putada, pero perdimos, ya lo que hay. Antes de nada, como siempre, agradeceros a todos los que veis estos vídeos, a todos los que participáis en la caja de comentarios, los que dejáis me gusta, los nuevos que vais llegando al canal ahí, suscribiéndoos y activando las notificaciones, pues muchísimas gracias por estar aquí y por ver mi contenido. También, bueno, pediros un pelín de perdón, porque ya sabéis que el partido fue ayer lunes, hoy martes era festivo, los que tuvisteis a ir en el directo que hicimos en Twitch reaccionando al partido, que lo podéis ver, lo tenéis en Twitch, y además luego hicimos el sorteo, donde uno se llevó una camiseta como esta, yo no digo nada, pero en Twitch pasan cositas, pues bueno, ya visteis que acabó el partido, hice el sorteo y me piré, y acabo de llegar a casa y por eso estoy grabando ahora el postpartido, ¿de acuerdo? Así que bueno, perdón por la tardanza, pero ya que hoy es festivo, ¿sabes lo que te digo? Para un día que no me jode el despertador, que hiciste, había que aprovechar y hacer un poco el travieso. Derrota, derrota, ¿y es lo que hay? Sí, perdimos 1-0, pero podéis notar en mi tonalidad, podéis notar en mi estado anímico, que no estoy del todo jodido, hombre, siempre molesta perder, pero cuando juegues como jugaste ayer, y el resultado, pues al final te sale cruz, tampoco ye del todo malo, porque lo primero, te enfrentaste a un gran rival como ya el Levante, y un equipazo, y uno de los equipos que obviamente te han llamado a luchar por el ascenso a primera división, tienen plantilla para ello, tienen dinero para ello, y no son a priori equipos de nuestra liga, ye la realidad, ¿vale? Por mucho que nos joda, que nosotros somos los mejores, los más grandes, el mejor equipo del mundo, el Sporting, no son de nuestra liga a priori. Y aún así el Sporting ayer compitió muy bien, ayer el Sporting, para mí, dio la cara, la alineación que sacó el Pitu dio la cara, el partido, según se fue tornando por circunstancias, de lo que hablaré ahora, tampoco hoy perdimos la cara al Levante, y luego al final, pues por un error puntual, para mí, nos penalizó demasiado. Pero bueno, ye lo que hay, hoy salió cruz, a lo mejor el próximo sale cara. Tenemos bajes importantes como Insua, ¿vale? También como Pedro Díaz, había jugadores que venían eso, acumulando o lesiones o tarjetes, y bueno, pues el Pitu decidió salir con Diego Mariño bajo palos, Guillermo Rosas en el lateral derecho, Axel Bamba en el eje de la defensa junto a Calizquierdoz, y luego lateral izquierdo, Ucote, doble pivote con Rivera y Zarfino. Luego, banda derecha para Otero, banda izquierda para Keipo, y arriba, sorprendió, sentando a Yuca y sacando a Campuzano y a Cristo. La verdad que fueron cambios bastante significativos, porque lo primero, cambies a uno del eje de la defensa, pierdes a Grajera, pierdes a Pedro, metes a Rivera con Zarfino, metes a Campuzano, que creo que no era titular desde hacía no sé cuantísimo tiempo, y bueno, pues Cristo arriba, ¿no? Lo curioso, ya que el equipo, la primera parte para mí, y hablo bajo mi punto de vista como siempre, la primera parte, hicimos una primera parte cojonuda, el Opi, bueno, si tampoco tuvimos E, una primera parte en la que no pasamos a Purón, una jugada puntual en la que sí que es verdad que hubo un choque ahí en defensa que quedó, no me acuerdo quién fue, delante de Mariño, tiró fatal, pero llegaste por bandes, tiraste no sé cuantísimos centros, tuvo que meter bastantes palmeos el portero de Levante, tuviste la presión arriba, tuviste la pelota, no te sentiste apurado, defendiste en bloque, saliste en bloque, o sea, incluso si me apures, hasta Campuzano lo hizo bien, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Campuzano, que es un jugador de los desterrados, de los que básicamente aquí, ya cruz y sentencia, pues ayer para mí, y sabéis que no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo, pero cuando ya sí, para mí Campuzano ayer, lo que jugó, jugó bien, Cristo arriba, junto con Campuzano, hicieron una presión inicial en el bloque de salida, cuando Levante arrancaba desde atrás, cojonudo, luego Keipo tuvo bastante más vertical que otros partidos, Otero, evidentemente, vían haciendo una buena temporada, y ayer siguió haciéndola, tuvo centros, tuvo algún tiro que sí que salió fuera, tuvo algún tiro que tuvo que meter mano al portero, el doble pivote trabajó muy bien para mí, Rivera y Zarfino, y luego atrás estábamos siendo bastante solventes, incluso Simapures, Bamba, que volvía a ser titular después de la destrucción masiva que tuvimos en Granada, tuvo bastante bien, incluso Simapures remató un córner, que sí que es verdad que lo metió Picagua abajo, ahora recuerdo así por encima, pero bueno, remató un córner, y tampoco Mariño hizo grandes parades hasta la segunda parte, creo, que sí que es verdad que, claro, con Mariño vamos a tener el debate en este vídeo, ¿vale? Ya lo sé, en este postpartido el protagonista probablemente sea Mariño, porque te salva un mano a mano con un pie increíble, pero por la contra, en el gol que nos marquen, pierde la posición, no se sitúa bien respecto a su primer palo, y el gol lleva más fallo del que acierto del jugador, ¿vale? Porque Cote sí que es verdad que va tapando y el centro, va tapando y el centro, hace frutos creo que era, luego claro, sí, el otro sacó, no sé si un error o un acierto, un balón al primer palo, y Mariño, por tan mal situado, pues colárnosla por ahí, perdimos un punto, ya lo que hay, pero bueno, volvemos a lo mismo, Mariño también te salvó un mano a mano minutos antes, entonces, bueno, sí, ya va a haber el debate, ¿no? Ya había mucha gente que más con Mariño, ¿no? Porque no sale, ¿no? Porque no sé qué, no porque no sé cuánto, que juegue Cuellar, hombre, a ver, eso va a decir Dilo Belardo, yo tampoco, en plan de sentenciar a Mariño por este fallo, porque vuelvo a deciros lo que siempre os digo, en la balanza, en la balanza de lo que te da y te quita a Mariño, yo creo que Tobía está muy a favor de lo que te da, pero bueno, no sé, si por ejemplo ahora Abelardo coge y ponga Cuellar, pues lleva una sentenciada clara a Mariño, ¿sabes? Lle pone ahí una cruz como la de su puta madre, y Mariño, si no me equivoco, entra en último año de contrato, o sea que aquí hay mucho que analizar y hay mucho que estudiar, que está ahí enero, o sea, no es tan fácil como decir, no, pues ahora pongo a Pichu, y hasta que no le lee Pichu, no sé, habrá que dar ahí una vuelta y habrá que ver lo que decida Abelardo, yo no sé si la solución pasa por esto, pero es que vuelvo a deciros lo mismo, el partido de ayer no hay un partido para perderlo, porque tuviste muy bien y listo, pero bueno, y es lo que hay, lo de Mariño os lo dejo a vosotros en comentarios, porque sé que el salseo va a ser muy real, y tampoco quiero llorar aquí, eh, ponerme a inventar nada, seguimos. ¿Cuál fue la otra putada del partido? La otra putada del partido se nos lesionó Cali, ¿vale? Cali Izquierdoz se nos lesionó, bueno, no se nos lesionó, Lu lesionó Iborra, que metió un rodillazo a la altura de la cadera, o sea, que lo lesionó, que lo reventó a Cali, pero es que, por recapitular un poco, lo de Iborra de ayer fue de rigurosa coña, y no estoy diciendo que hayamos perdido por cualquier cosa del árbitro, no, o sea, vamos a hablar un poquitín con propiedad, pero es que ayer que Iborra, creo que marchó sin amarilla Iborra, y yo creo que Iborra fácil hizo el Solu siete faltes, y de los cuales, de esos siete, tres podían ser perfectamente de amarilla, el rodillazo a Cali perfectamente puso amarilla, porque yo no sé en qué momento saltes a un balón de cabeza con la rodilla a la altura de la cadera del otro, reventando yo aquí lo que me siento la cintura, y luego recuerdo un par de codazos, uno a Campuzano seguro, y no sé si fue otro a Cristo o a Keipo, igual tú y yo ahora confundiéndome, pero vamos, que podía haberse agujado una amarilla, y ya no te digo, o sea, podría decirte que podía haberse agujado dos amarillas, pero una seguro, entonces bueno, no sé, yo eso por esa parte quiero dejarlo ahí, y que vosotros también me digáis un poco cómo lo veis, yo creo que a Iborra podía haber ir perfectamente amonestado, pero bueno, lo dicho, se nos jodió Cali, entró Grajera al descanso, de central, ahí fue donde nos generaron esa ocasión que os comenté, que salvó Mariño, porque Grajera sí que es cierto que a mí me mola la pila, pero de pivote, de central tiene sus cosas, y perfectamente en esa jugada fue, pues eso, que lo rompieron, hicieron una rotura, y se plantó delante del portero, y luego Grajera también rompió, o sea, petó Grajera, petó Cali, luego entró Jordi y Pola, que debutó, ¿vale? Desde aquí enhorabuena, porque siempre que debutó un jugador en el primer equipo, pues y una buena noticia, un jugador del B que suba al primer equipo, y una buena noticia, y bueno, pues ya con el dos cambios gastados, ¿vale? Dos cambios gastados por obligación, pues eso quieras que no, también te debilita, a ver, al final el gol, volvemos a lo mismo, ya por un error puntual, no fue que nos empezase a comer el levante de una manera de locos, no, fue por un error puntual, igual que a lo mejor uno de nuestros centros podía haber rebotado, podía haber entrado para el saco de ellos, ya es lo que hay, y luego los últimos tres cambios, si no me equivoco, pues entró Paul Valentín por la derecha, entró Johnny por la izquierda, y entró Yuca arriba, y sinceramente los tres cambios, sí, vale, para refrescar y lo que tú quieras, pero ninguno de los tres cambios aportó, Johnny intentó un pase al hueco para Yuca, que se quedó un pelín corto, y que Yuca no aprovechó, no hizo más, de hecho hubo una jugada en la que metieron un balón bastante, bueno, no sé si fue Cote, no, fue Rivera, metió un balón muy bueno a Johnny, pero falta ahí esa velocidad, falta ahí ese punch, ese sprint, luego Paul Valentín entró por la derecha, y lo mismo, hizo una jugada que se fue de tanta velocidad que pilló por banda, salióse de fondo, y Yuca no sé si tocaría un balón, sinceramente, no sé si tocaría un balón Yuca. Una contra al final, bastante cerca del final, donde Otero pues recuperó la pelota en zona bastante buena, intentó hacersele al Solu, y al final pues lo mismo, llegó Iborra a Pasacala, al final del partido hubo una jugada un pelín polémica, donde Iborra pudo hacer un penalti, o que soltó una pata, y que si se hubiese tirado, bueno, lo de siempre, y al final esa jugada que podía haber acabado en algo, un algo, si algo, de acaso en algo, para el Sporting acabó en amarilla Payuca, que fue todo lo que hizo, entró, pegó un par de perames allí, amarilla, y a tomar un poco de culo, hielo que hay. ¿Qué hielo que más me preocupa ahora mismo? Pues que esto fue de lunes, y el jueves tenemos partido en casa, que por cierto, Tebas amigo, a ver a quién cojones se le ocurre poner un partido, de jueves a las 7 de la tarde, tú piensas que la peña está con horario de verano todavía, y trabaja de 8 a 3, o algo así, no sé, en jornada continua, pero no, sabes, hay gente que trabajamos 8 horas y cuarto, y tenemos que, pues no sé, hacer malabares para ahora, poder cuadrarnos y llegar a las 7 de la tarde al Molinón, no sé, no sé, plantearoslo en la Liga, por favor, poner partidos, no sé, ya que me claváis una jornada intersemanal, por lo menos que sean a las 9, que si te no me lo pongas a las 7 de la tarde, pero bueno, no digo nada, a ver si llegamos al partido bien, que lo que más me preocupa y el partido ahora contra el Albacete, que nos vamos a encontrar que, no tenemos a Cali seguramente por lesión, no tendremos a Grajera seguramente por lesión, Nacho nota por lesión, Aitor nota por lesión, hay que ver cómo evoluciona Pedro, hay cosines, hay cosines, no sé si tendremos alguno sancionado, que ahora no lo sé de memoria, pero me preocupa bastante, porque sí, tú pues permítete perder contra el Levante, o no puntuar contra el Levante fuera casa, pero, en el Molinón contra el Albacete, esto tiene que ser 3 puntos, el jueves esto tiene que ser 3 puntos, a ver en qué queda, y a ver cómo pasa y cómo evoluciona, todo, yo oye lo que pienso, ahora bueno, habrá que ver el Pitu con qué panorama se encuentra, jugando ayer de noche, lleguen hoy martes festivo a Gijón, entrenen miércoles, y jueves partido, luego el domingo además jugamos contra el Málaga, también fuera, o sea que cuidadín con esta semana, que ya os digo, en 7 días reales, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos 3 partidos, lunes, jueves, domingo, hay que ver cómo se gestiona esta carga, y además que, volvemos un poquitín a lo mismo, el jueves tenemos Albacete, y el domingo Málaga, que ahora mismo, hay que reconocer que tan jodidos, entonces habría que aprovechar eso, poco más que decir Peña, yo para mí, el partido fue muy serio, el equipo tuvo muy bien, fue una putada el gol, lo reconozco, fallo puntual, que puede enterar cualquier jugador en cualquier momento, un día puede fallarte el delantero en un penalti, un día puede fallarte el portero en cubrir el palo, y es lo que hay, por lo demás, contento, estábamos en una, fueron unos partidos difíciles, competimos muy bien contra el Eibar, competimos muy bien contra el Alavés, competimos muy bien contra el Levante, tuvimos ese traspiés contra el Granada, y ahora hay que hacerse fuertes otra vez en el Molinón contra el Albacete, por mi parte, poco más que añadir, muchas gracias por ver estos vídeos, a ver si llegamos a mil me gustas, ya que llega hasta aquí hasta el final, déjate un me gusta, y recordad que me tenéis en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, para los directos, en fin, donde queráis, un abrazo muy fuerte, compañeros, push Sporting, y el jueves, en principio, si me da tiempo, nos vemos en el Molinón, chao, 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 chao,